Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El Ministerio de Educación y Ciencias de nuestro país lanza programa de alfabetización bilingüe guaraní-castellano en el departamento de Itapúa. Hoy estamos con un acto muy importante, hacer el lanzamiento de un programa no formal, destinada a una población de 15 años y más que no lee, no escribe. Vamos a trabajar con este programa aquellos temas sentidos de la población que está en esta situación de pobreza, analfabetismo, que tiene múltiples dimensiones que hay que trabajar. El tema de organización, este programa justamente va a trabajar organización comunitaria para la producción, para la salud y para la educación. Es un programa que llega a la gente porque se va a realizar en espacios abiertos, en un centro comunitario, en una capilla, y donde se sienten más cómodos entre mujeres, entre varones. Van a empezar a reflexionar sobre estos temas sentidos y sobre eso vamos a empezar a escribir en guaraní primeramente y después en castellano. Y también vamos a empezar a organizarnos y ahí, una vez que estemos como más organizados, poder traer charlas, talleres sobre esos temas sentidos que están reflexionando en ese grupo, que es temas sobre salud, sobre paternidad responsable, sobre la no violencia. Hoy en día tenemos datos estadísticos también que alarma sobre violencia familiar. Entonces conocer los derechos, cómo cuidar a los niños, es muy importante. Como decía la señora Julia, alfabetizar a una mujer significa poder lograr ese desarrollo en la familia, una convivencia mejor, criar mejor a los hijos, acompañar en su educación y bueno, con eso estamos. Para nosotros es muy importante este acto por el que podemos ver de que el gobierno departamental y distrital también, ahí donde vamos a implementar, están comprometidos con esto, con la educación y con esta población en particular. Entonces estamos celebrando también esa alianza, ese acompañamiento desde el gobierno, desde la gobernación, desde la dirección. Y bueno, aquí ya se están formando un grupo de educadores en un encierre de una semana, donde se van a ir unidos con todos los materiales que van a necesitar, y van a estar capacitados con las estrategias para ir a trabajar. Se busca con este objetivo de fortalecer la educación y promover la inclusión lingüística. El Ministerio de Educación y Ciencias de nuestro país ha anunciado el lanzamiento oficial del programa de alfabetización.